En la ciudad de Shenyang, en la provincia china de Liaoning, se celebró este viernes la ceremonia de entierro de 109 soldados chinos caídos en la guerra de resistencia contra la agresión de Estados Unidos y ayuda a Corea. Sus arrestos regresaron a China el día anterior. Se trata del octavo grupo de héroes caídos que han sido retornados al país desde que China y la República de Corea firmaron un tan curto en 2014. A las exequias asistieron cerca de 300 personas, incluyendo funcionarios del gobierno municipal de Shenyang, representantes de las fuerzas policiales y soldados. Recordemos que la guerra de Corea comenzó en junio de 1950 y terminó en julio de 1953, donde cerca de 200.000 soldados chinos perdieron sus vidas. Hasta la fecha, en el cementerio de mártires de la guerra de Corea ubicado en Shenyang, han sido enterrados los restos de más de 700 soldados chinos.